El Valle de Elqui Por ser local tengo que reconocerlo Pero también porque es el lugar con los cielos más limpios del mundo Porque es un lugar que es altamente turístico Porque concentra la mayor cantidad de lugares para observar los cielos La astronomía es un puntal fundamental de la región Y también particularmente del Valle como lo es el turismo Sabíamos que iba a haber muchísima gente que llegara al lugar Y fue lo que pudimos constatar Desde que llegamos, además de ser muy bien recibidos por el alcalde Rafael Vera Partiendo por ahí también por nuestro colega y amigo Cristian Pérez Y todo el equipo de la municipalidad También fue por la ciudadanía que compartió con nosotros sus testimonios Que nos quiso contar cómo vivía este fenómeno Y además pudimos palpar el nivel de organización que había al respecto Uno que incluso destacamos en nuestra radio emisora Como ejemplo para lo que podría ser este año 2020 El eclipse en la zona de la Araucanía y el Bío Bío Había información por todas partes La gente estaba dispuesta a poder guiarte Si es que necesitabas algún tipo de ayuda Había también, por cierto, muchas comodidades para los turistas Y para las personas que por primera vez experimentaban algo como esto Iba a ser una experiencia inolvidable Nos encontramos con turistas, de hecho, de Australia Conversamos con personas de Estados Unidos Que llegaron especialmente hasta el Valle de Elqui Para vivir este fenómeno Que además por algunos segundos nos mantuvo a todos absolutamente atentos Nosotros además como un conglomerado que tiene varias radios Compartimos transmisión no solo con ADN Sino que también con radios concierto, con futuro, con rock and pop Pudiendo llevar minuto a minuto lo que ocurría Lo que pudimos captar en imágenes Haciendo entrevistas además a los protagonistas Estaba el cazador de eclipse Estaban los músicos del grupo congreso Estaban las autoridades de la municipalidad Y sobre todo las personas Las que viven en Vicuña y sus alrededores Y también las que llegaron a vivir esta tremenda experiencia De verdad que ha sido uno de los mejores recuerdos del 2019 Que se valora aún más considerando cómo está este 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!